Bueno, voy a haceros una pregunta. Vamos a empezar con el salto de longitud. A ver quién sabe hoy la pregunta, ¿vale? Para entrar a la tabla de batida y saltar, ¿cómo hay que batir? ¿Cómo hay que correr y batir? Con un pie. Ya claro, con un pie, pero... Así. ¿A qué velocidad? Así. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. ¿Qué más? Rapidísimo. Lo más rápido del mundo. Lo más rápido del mundo. A la velocidad de la luz. Progresivamente. Bueno, bueno. A la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. No estaría mal, no estaría mal. ¿Qué más? A un millón de kilómetros por hora. Un millón de kilómetros por hora. Se acerca bastante, pero no llega. Bueno, luego lo vemos. Luego lo vemos. 3.000 millones. Primer ejercicio que vamos a ver. Se llama la bolita. La bolita, ya sabéis, yo me pongo aquí a pie juntos. Me salto a pie juntos. Y salto a pie juntos todo lo que pueda para allá, sin usar las manos. Y caigo sentado. ¿Quién sale voluntario que sepa hacerlo? Yo. Vamos a ver, Carlos. Salto más lejos que pueda. Ahí está una bolita. Y sin usar las manos, salgo por delante. ¿Vale? Vamos todos y probamos a hacer 4 o 5 bolitas. Bolita bien hecha y sin usar las manos. Eso. Bolita. Vamos a atender, chicos. Venga, después del primer ejercicio de la bolita, vamos a hacer el segundo ejercicio, que es aprender a correr y batir muy fuerte hacia arriba. Para eso, salimos de donde están allí los conos, con unos 8 o 10 metros de carrerilla. Pisamos con fuerza la zona azul del trampolín, donde está aquí tomando el sol el amigo de las gafas. ¿Vale? Y tocamos, intentamos tocar con el brazo los pelitos rojos de la escoba. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a abanar aquí al niño este. Vamos a abanarle. Venga, ha hecho para allá. Vamos para allá, venga. El primero, vamos allá. A ver, vamos a pisar, hombre, sal de ahí. Venga, Laura. Laura. Vamos, Laura. Vamos, Laura. Muy bien, Laura. Muy bien, con caída y todo. Otra. Muy bien. Venga, batiendo fuerte arriba, Leire. Arriba. Muy bien. Otro. Pisa fuerte y arriba. Venga, muy bien. Luego, luego. Muy bien. Simplemente a tocar. No hace falta caer en bolita, ¿vale? Muy bien, Leo. Yo he tocado. Muy bien. Arriba, Carlos. Qué bien, Carlos. Seguimos. Bien, Alejandro. A ver, por allí, por allí. Lo que bien. Vamos a saltar y caer en bolita. Hola, vamos a saltar y caer en bolita y correr y batir muy alto, ¿verdad que sí? Si juntamos los dos ejercicios, ¿qué pasa? ¿El correr muy alto, tocar la escoba y luego caer en bolita? Sí. Que tenemos un salto de longitud completo, ¿verdad que sí? Encima es súper divertido. Bueno, pues ahora voy a poner un poquito más lejos los conos, ¿vale? En vez de unos 10 metros, a unos 15 o 20 metros y vamos a correr con toda la gracia que podamos. Imaginadnos que está la escoba, tocar arriba y luego juntar para hacer la bolita. Sí, sí. ¿Lo hemos entendido? Vamos a intentar. Lo voy a echar los conos un poquito para atrás. Fuerte, fuerte, fuerte. Arriba. Y bolita. Muy bien. Sal por el ladito. Por el ladito. Eso. Vamos, campeón. Corro fuerte, corro fuerte. Vamos, arriba. Y bolita. Bueno, te ha ido hacia adelante. Tienes que caer sentadito. Venga, Pablo. Corre fuerte, arriba. Y bolita. Hay que mejorar esa bolita. Vamos, César. Vamos fuerte. Venga, arriba. Fuerte, arriba. Arriba. Bolita, no está mal. Vamos, hay que subir, hay que subir, hay que subir. Bueno, no está mal. No fuerte, anterior fuerte. Arriba. Bolita, no está mal. Y otra cosita. Cuando un corredor, mejor dicho, cuando un saltador va corriendo a tope, ¿verdad? Llega a la tabla de batida y salta, muchos simplemente baten y luego hacen la bolita, que es lo que estáis haciendo ahora vosotros, ¿verdad? Llega arriba constante. Pero hay otros, hay otros que cuando van corriendo a toda velocidad, baten y parece que siguen corriendo por el aire, ¿verdad? Que van dando zancadas por el aire y luego hacen la bolita. No, el uno y dos. Aquí se salta un poquito más. Un poquito más. Entonces vamos a intentar aprender a correr dando zancadas por el aire. ¿Vale? Dando zancadas por el aire. Entonces, fijaros. ¿Os veis aquí que hay unas rayas, las rayas del pasillo? Sí. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Yo me pongo un pie delante y un pie detrás. A ver si soy capaz, ¿eh? ¿Lo veis? A ver si soy capaz. Venga, vamos allá. Vamos allá. Venga, un paso en el aire. Así. Venga, venga. Muy bien. ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! Un paso en el aire. Un paso en el aire. ¡Vamos! Venga, venga, venga. Un paso en el aire. Venga. Venga, un paso en el aire. Dale, no sale. Dale, no sale. Dale, no sale. Venga. Cuanto más, jo mejor. Cuanto más, jo mejor. ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Mierda! ¿Mierda la mitad? No ha entendido. Yo estoy aquí. Y este mismo tío tiene que acabar otra vez ahí. Venga, venga, venga. ¡Sállalo! ¡Vamos, vamos, venido! ¡Ya lo sé! ¿Estás listo? Bueno. A ver, hasta ahora hemos aprendido a hacer la bolita. Hemos aprendido a correr y a batir a alto. Y hemos aprendido a juntar las dos cosas, ¿verdad? Y estamos intentando aprender a correr también por el aire antes de hacer la bolita, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces, como ya sabemos hacer el ejercicio del paso por el aire, vamos a ver si nos sale corriendo. ¿Vale? Yo vengo corriendo por aquí. Pato, como si fuera a tocar los pelitos de las cobas, voy así por el aire, así por el aire, y en último momento cambio las piernas. ¿De acuerdo? Javi, inténtalo. Voy a tocar los pelitos y cambio las piernas en el último momento, ¿vale? Toco los pelitos y al final cambio. A ver si te sale. Toco y cambio. Muy bien. Muy bien. ¿Lo habéis entendido? Dalila. Venga. Vamos corriendo. Venga, Dalila. Voy corriendo. Toco arriba el pelito y cambio. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Ahí va bien. Ahí va bien. Tírale. 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 Arriba. Y bueno, ya damos ahí varios pasos por el aire, ¿no? Dalila. Dalila. Y cambia. Muy bien, Diego. Vamos. Arriba. Y cambia. Muy bien, Leo. Vamos, Carlos. Arriba. Y bueno, ha dado ahí varios pasos por el aire. Venga. Vamos, Alejandro. Y cambia. Muy bien. Vamos, Pablo. Salimos de los conos, que estáis muy lejos. Arriba. Y cambia. Muy bien. Vamos, Javi. Vamos, que te duermes. Entonces, bate y cambia. Venga, bate y cambia al final. Vamos. Y cambia. Muy bien, Claudia. Ya hemos visto todos los ejercicios para aprender a saltar longitud. Pues ahora vamos a hacer la carrera un poquito más retirada. Batir fuerte, como si fuera a tocar la escoba. Corro por el aire y al final hago la bolita. ¿Vale? Mucha velocidad. Mucha altura. Corro por el aire y bolita. Todo seguro. ¿Vale? ¿Tenemos claro? Venga, nos echa un poquito para atrás. A ver qué tal nos sale. Salgo fuerte. Venga, arriba. Corro por el aire. Venga, hay bolitas. Por delante siempre. Las manos por delante. Vamos, Anel. Fuerte, fuerte, fuerte. ¡Qué bien, Anel! Ese dos y medio por el aire. Muy bien. Sal por delante siempre. Vamos. Corro con velocidad. Venga, fuerte. 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 Otro. Vamos. La liga. Puerto arriba. ¡Ay, el pie! Que se está quedando el pie colgando. No está mal, no está mal. Mucha velocidad. Puerta arriba y bolita. ¡Qué bien, chiquitino! Muy bien. Vamos, otra. Vamos, Lidia. Mucha velocidad. Muy bien, Lidia. Venga, Lidia. Bueno, no está nada mal. A ver, vamos a ver si... A ver quién se ha aceptado más a la pregunta que os he hecho al principio. ¿Vale? ¿A qué velocidad hay que entrar a la tabla de batido? Habéis dicho a la velocidad de la luz, a la velocidad de radio. Lo más rápido que puedas. A mil millones de kilómetros. Casi, casi, casi. Habéis estado muy cerca de acertar. Habéis dicho también progresivo, que está muy bien, porque hay que ir progresivo acelerando a tope hasta el final. Pero la respuesta más correcta es a la máxima velocidad que yo pueda luego controlar para dar los pasos por el aire. Es decir, a la máxima velocidad controlada posible. A veces, cuando uno ya es veterano y sabe saltar muy bien, tu máxima velocidad la puedes controlar, que eso es lo ideal. Que tu máxima velocidad, la máxima velocidad que tú vas a correr, la puedas controlar para seguir dando pasos por el aire. Eso es lo ideal. Para eso se hace tanta técnica. ¿De acuerdo, chicos? O sea, qué bueno. Venga. ¿Qué ejercicio os ha gustado más de todo el que hemos hecho? Una bolita. ¿La bolita? ¡Es! ¡Todo! ¡Todos! ¿Todos os han gustado? Claro que sí, sí, señor. ¡Todos! ¿Os ha gustado la clase? ¡Todo! ¡Todo! ¡Va, va, va! ¡Vamos! Hay que panagar un pelotazo. Ahí hay que panagar un pelotazo. Ahí hay que panagar un pelotazo. ¡Gracias!